Bueno, amables televidentes, nosotros vamos ahora a tratar el tema central. Villarriba se une a llamado a huelga por 48 horas en San Francisco de Macorí, movimiento suma 5 municipios de los 7. Es decir, que prácticamente está cercano a la provincia. Hace una huelga provincial y total. Con el apoyo de Villarriba, la huelga convocada para mañana, martes y miércoles, son 5 los municipios que estarán acatando el movimiento holgario de 48 horas. Realizarse esta semana ha incluido Pimentel, Las Guaranas, Salcedo y San Francisco de Macorís. A finales de semana, pasadas funcionarios del gobierno, además de representantes del comercio, se reunieron con los convocantes para pedir un compás de espera, sin llegar a ningún acuerdo, por lo que tras los encuentros, el movimiento holgario se ratificó. Entre las demandas que exige, se encuentran la determinación completa del Hospital Regional de Especialidades, en protesta por los contantes apagones y alzas en la factura eléctrica. La construcción de la carretera Río San Juan Naranjo Dulce, la avenida Circunvalación, entre otras obras de importancia. Y aquí, luego de leer este contenido, le dejamos la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con el llamado o huelga por 48 horas para el martes y miércoles de esta semana? Bueno, ya sabe, ahí está, nos da el feedback, 829-451-3381. Y vamos inmediatamente a saludar a Carolina, que se integra. Buenos días, Francis. Buenos días, Jerján. Buenos días, José Manuel. Qué bueno que estés con nosotros. Y buenos días a toda la gente que está en este momento mirando el espacio. Bueno, a ti te entrego la primera parte como conveniente. Bueno, miren, definitivamente, en lo particular, no estoy de acuerdo con la realización del paro en San Francisco de Macorís. Ciudades como las Guaranas, Pimentel, que están totalmente en una situación crítica, podría bien haber sido un apoyo a esas ciudades. Pero en el caso de San Francisco de Macorís, señores, las cantidades de trabajo que se están realizando en esta ciudad no son unos ni son dos. Hay una lentitud considerable en esos temas. Pero esos trabajos, como, por ejemplo, veo aquí el Hospital San Vicente, el Hospital Regional de Especialidades está trabajando. Yo vi en una de las denuncias, por los impuestos a los yates de lujo. Tienes San Francisco de Macorís facultad o la ciudad, vayan al Palacio, vayan frente al Congreso, sería válido, ¿verdad? Entonces, ante todo esto, realmente nosotros estamos hastiados de las huelgas. Estamos cansados. Aparentemente, los grupos populares no lo entienden. Y cuando ellos se refieren a que pasado mañana decir que hubo un aumento colectivo, 100%, del llamado a huelga, de un apoyo total, eso es falso. Raúl, eso es falso cuando ustedes vengan a decir que hubo un apoyo total o masivo a las huelgas. Joel, eso es falso cuando ustedes vengan a decir que hubo un apoyo total en San Francisco de Macorís a la huelga. Si aquí la gente no abre es por temor, no porque estén apoyando que se cierre una ciudad cada dos meses. Pero eso no es nada. Nosotros tenemos al otro grupo que para el 13 del mes que viene se está llamando a otro paro. ¿Y no es el mismo? No, es el colectivo. Para el mes que viene... ¿El colectivo en esta no está apoyando? No, no, porque ellos no se apoyan, porque ellos no se miran, no se dirigen la palabra. Porque aquí todo el mundo siempre anda por su bando. Entonces, lamentablemente, San Francisco de Macorís está en mano de un grupo popular, de un grupo de organizaciones populares que cada vez que ellos se entienden mensual o cada dos meses, aquí hay que cerrar a San Francisco. Señores, eso no es justo. Eso no es justo. Ustedes quieren manifestarse bien. Háganlo como lo hicieron. No tengo las imágenes de cómo estuvo la actividad del jueves. El jueves me parece que fue el viernes. Hagan manifestaciones frente al parque, encadénese frente a la gobernadora, encadénese frente a la casa senatorial. Hagan manifestaciones por todo San Francisco de Macorís. Pero no le sigan prohibiendo a este pueblo la libertad que tiene la gente de salir a las calles cuando ustedes hacen ese llamado. No le sigan prohibiendo a los negocios abrir sus puertas. No le sigan auspiciando o haciendo todo lo pertinente para que este pueblo continúe en una imagen de atraso, que es lo que tenemos, que había mejorado un poco. Porque aquí se duraron como tres años, dos años, sin hacer huelga. Y no me refiero a los tiempos de la pandemia. Me refiero que nosotros aquí preguntábamos, ¿y dónde está el FAL? Porque no lo veíamos ni por cielo ni por tierra. Se habían desaparecido. Nuevamente se reactivaron. Qué bueno. Pero así como ustedes tienen el derecho de todas las solicitudes, del arreglo del país desde su fundación. Ustedes tienen todo ese derecho. Los demás tienen derecho a transitar libremente. De que en las noches no les saquen sus negocios. De que no atraquen los negocios. De que la gente no pueda salir al otro día a trabajar. De que la gente que tiene cita con un médico no pueda ir. Porque el FAL, por Raúl Monegro, Joel, y mi gran maestra Odilín dice que hay huelga y que en San Francisco de Macorís no se puede trabajar. Así no, por Dios, estamos cansados, estamos hartos de esto ya. Bien, gracias Carolina. En definitiva, tienen una ausencia de creatividad. Y sobre todo de utilizar los momentos para realizar actividades. Miren, yo envié unas imágenes al WhatsApp del programa para mostrar. Fui tempranito. ¿Fuiste? El otro día que iba, sí, el otro día que iba a tomar las imágenes tuve un accidente. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Te encharcaste ahí? Caí en un hoyito ahí. Estaba boca arriba el hoyo. Por poco y me mató. Casi. Sí, gracias a lo que sea, ¿verdad? No pasó nada. Agentes irresponsables, vamos a decir, pasó eso. Sí, miren. ¿Tenemos la imagen? Bien, miren, ese es el hospital. Yo fui, eso es de hoy. No lo puedo poner en pantalla, para que no se vea tan feo. Miren, ese es el hospital regional de San Francisco de Macorís. Está un poquito lento. Está un poco lento, porque es que eso lo entregó Danilo. Creo que estaba como en el tercer nivel. Entonces, se ha seguido trabajando, pero muy lento. Pero se está trabajando. Se está trabajando. Y sea hoy o mañana, sea en el 24 o en el 25 o en el 20, vamos a tener un hospital inmenso, señores. Eso es una obra inmensa. Eso hay que destacarlo. Este es el proyecto 3R, que es aquí adelante. Creo que es una fortaleza, porque no tengo el conocimiento real. Hay una fortaleza ahí. Y hay otras instituciones que no recuerdo. Y oficinas del Estado que van a estar aquí, que es el proyecto de Franklin Romero. Y ahí también se está trabajando. Este va más rápido que el hospital. Fíjense ustedes que este lo comenzaron de último y posiblemente lo entreguen primero. Pero miren, va muy rápido. Esa obra. De manera que es importante, hay que destacar que en San Francisco hay obras que se están llevando a cabo. Pero es grande, sí. Sí, es muy grande, es muy grande. Lo único que yo siempre he dicho... Entonces, miren, esto fue la cañada grande. ¿Quién le había puesto la mano a la cañada grande? ¡Nadie! Eso se inundaba por ahí. Esa gente tenía que sacar todos sus ajuares, neveras y todo. Cada vez que ellos que caían dos gotas de agua y Olmedo a través del índice resolvió ese problema en el primer tramo. Y qué bueno. Esta es la avenida Libertad. Entonces, pero también se están haciendo aquí unos edificios, unos apartamentos que no tuve tiempo porque eso está en la otra zona de la ciudad. Pero ojalá la producción pudiera ir a tomar todas esas imágenes para que entonces hablemos con base general. En San Francisco, poco o mucho se está trabajando. Poquito lento, pero se está trabajando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Exigirle que avance. Podemos ir a ponerle un reloj grandote ahí en el hospital y hacer un drama de que talenta la cosa, por ejemplo. Pero en San Francisco, creo que no hay motivos ahora mismo, si es con relación ahora para protestar. Miren, con relación al hospital están trabajando. A los apagones, bueno, ahí estoy de acuerdo. Los apagones han regresado a la República Dominicana. La alta facturación. La alta facturación eléctrica. Pero la carretera San Francisco es un abuso lo que está haciendo. No es una obra de San Francisco. Eso hay que aclararlo. La carretera Río San Juan no es una obra de San Francisco. Es una obra de Río San Juan que a quien va a beneficiar realmente a Río San Juan porque Río San Juan es el que tiene el impacto, quien va a recibir el impacto turístico. A nivel de impacto es más transversal. Claro, más para ellos que para nosotros. Bueno, tú puedes decir que es de las dos provincias. Mira, si lo medimos, el impacto positivo, aunque es bueno, ¿verdad? Para los residentes. Recuerda que tenemos una zona en desarrollo turístico. ¿Tú tienes casa para allá arriba? Por ese lado. Ah, bueno, porque hay mucha gente que está pidiendo que tienen casa para allá arriba y eso le va a subir. No, no tengo nada. Le va a acomodar la llegada. Pero bien, entonces San Francisco yo creo que estamos, por lo menos, se ha hecho algo y están trabajando. En Pimentel no, en Las Guaranas no. No sé qué está pasando en Villarriba, no tengo conocimiento. Y creo que Pimentel y Las Guaranas sí. Incluso, con esto concluyo, Pimentel y Las Guaranas deberían ser declarados de emergencia. De emergencia porque lo que está pasando esa gente, yo lo he dicho aquí y incluso tú en Pimentel, voy a ver si encuentro las imágenes acá para buscarlas. Lo que está pasando a la gente de Pimentel y de La Guaranas no es fácil. Y entonces, creo que deben ser declarados de emergencia para una intervención directa desde el Estado, desde el gobierno para resolver las situaciones que ellos están pasando. Bien. Oye, si estoy de acuerdo con la protesta en Las Guaranas y Pimentel no se envidia a mí. tarifa eléctrica. En San Francisco. No digo no la tarifa, sino la alta facturación. En San Francisco creo que no deberíamos llegar a la protesta a la huelga, sino a otro tipo de protesta menos lesiva para la población. Ya. Bien, José Manuel, ¿qué nos expresas acerca de este tema? Bueno, observando y escuchando a los compañeros, han coincidido en un punto y es que el recurso de las huelgas ya está poco gastado. es un recurso que más que lograr a veces las reivindicaciones que se plantean, lo que hace es que sumen el caos a la ciudad. Sí. De todos es sabido que ciertos anarquistas aprovechan estas situaciones y salen desde la noche anterior al llamado a huelga a crear la tensión y a hacer caos en la ciudad. Yo diría que ningún comerciante es pendejo como diríamos en el agro popular para meterse a la boca del lobo. Hay que proteger lo que a muchos les ha costado muchísimo construir. Entonces, es bueno que ya las organizaciones populares vayan revisando la manera de cambiar sus métodos de lucha, de buscar métodos de lucha que no sean tan lesivos como lo son las huelgas aquí en San Francisco de Macorís. Hemos tenido una larga historia de huelgas y de resultados fatales para la ciudad, para la colectividad y más que lograr las reivindicaciones lo que se ha hundido de la ciudad en caos, en tristeza, en situaciones muy negativas para cualquier sociedad. en lo particular estoy de acuerdo con que se proteste, con que se reclamen obras, se busquen reivindicaciones necesarias, no solamente para San Francisco de Macorís en este caso, sino también para los demás municipios a nuestro alrededor y para el país en general. Pero sí que ya cambien el método, que traten de que el método de protesta sea a más contundente, porque ok, huelga y todo, pero otra clase de métodos de lucha que sean más notorios y más efectivos porque está demostrado que las huelgas no están funcionando bien. Ese es mi parecer. Bien, gracias. Escúchame, Francis, me escribe un amigo de Televidente acá y dice, el hospital fue entregado comenzando el segundo nivel. No, hermano, eso yo lo puedo demostrar porque eso está demostrado, hay imágenes de eso. Se dice él que se paralizó el hospital de San Francisco por supuesto denuncias de malversación. Tampoco. En el hospital de San Francisco de Macorís nunca ha habido una sola denuncia de corrupción ni de malversación de fondo. No podemos engañar al pueblo. Bueno, que el mismo Falpo describió la estructura, lo que se estaba construyendo. Yo quiero, yo lo voy a preguntar a ustedes, que un solo sector organizado que represente a un grupo de San Francisco de Macorís aparte del Falpo esté apoyando la huelga. debemos de, le dejamos esa pregunta. Yo le pregunto a ellos, ¿quiénes de sectores que representan otros sectores de la ciudad, aparte del Falpo que dice que representan a los sectores, ¿quiénes le están apoyando? Bien, miren. Pero tú no pedirás que los comerciantes apoyen, porque los comerciantes nunca apoyan nada. Puede ser la asociación de médicos, puede ser cualquier otro gremio. Yo quiero decirle que siempre surge la idea del derecho. No hay nadie, nunca tú no ves a nadie. del derecho. Constitucionalmente, tenemos el artículo 49 que establece toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento sin sujeción. Es decir, sin censura previa. Y sin sujeción o censura previa. Censura previa. Si yo puedo decir lo que yo quiera. Correcto. Sin que nadie... Entonces, entra otro artículo que combina perfectamente en la Constitución que dice toda persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos de conformidad con la ley. Todo eso está contenido en nuestra Constitución y podemos asociarnos en movimientos sociales, junta de vecinos, gremios, profesionales y demás. pero sujeto a la ley. Un derecho no puede sobrepasar otros derechos como es el del libre tránsito. Y creo que una de las condiciones que puso el jefe de la policía, el director nacional de la policía en su visita a San Francisco de Macorís es que la huelga tendría unas características y es lo que yo estoy en espera cuando se desarrolle de que será admitido como parte de esa actividad que promueven el movimiento popular y es de libre tránsito. Vamos a ver hasta dónde cumplen y no se le crea una situación difícil al transeúnte al que va a trabajar que no está en huelga que no está y muchas de estas no porque no esté de acuerdo sino porque debe se debe a un horario a un empleo y como los compromisos no se detienen ni entran en huelga a menos que lo obliguen ahí es que está la diferencia. Entonces yo quiero decirle a nuestros amigos del movimiento popular que atiendan muy bien porque creo que en este periodo lo he dicho y eso Luis Abinader quiso hacer un intento de cumplimiento de la constitución y es lo siguiente la ocupación ilegal de tierras deben el movimiento popular evitar que se generen conatos de ocupación de tierra como lo están haciendo en estos momentos en estos momentos hace cuatro días han invadido unos terrenos dentro de la urbanización la que está aquí en la avenida libertad hacia la izquierda Abreu allá no podemos permitir esos conatos que aprovechan muy bien como 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 son los atracos y los demás también está la de atreverse a ocupar o a meterse en un terreno ajeno miren escúchame fran esas imágenes son las grabamos en agosto 27 de agosto del año 2022 hace un año así estaba pimentel hace un año así la gente puede ver y la gente de pimentel si ha habido algún cambio en ese año verdad no no cuando la presenté en aquel momento me dijeron que era que estaban trabajando en inapa y todo eso me gustaría saber si ya faltaron esas cambios ahí está a los amigos de pimentel que nos den el feedback y déjame para concluir cuando se dan estos casos y se establecen estas propuestas ciertamente que han perdido efectividad ante el estado y yo soy de lo que he dicho ustedes me han escuchado a mí que el político cuando llegan los momentos de las críticas no debe verlo como un ataque directo a su persona o que lo vea como quiera bueno tampoco vamos a si es tan sensible no estamos aquí para agradar a la gente no estamos para agradar a la gente pero sí pero sí debe de asumirlo con responsabilidad porque el cargo trae consigo esa carga o usted asume el cargo con toda y su carga o deje eso entonces aquí hay una cuestión de mucho hablar bla 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 y de hablar y querer y sincerarse frente a grupos pero no hay cumplimiento y hace que la gente se disguste que nos disgustemos y oiganme esto yo traigo aquí conmigo ay Dios mío mis recibos y eso recibo reflejan como manipulan como manipulan las facturas no es cierto que ellos hacen cumplimiento lo están haciendo con los análogos y los electrónicos lo que son a distancia y no están fijando tasas a mí yo sé que le cogieron conmigo y lo voy a enfrentar en cualquier terreno bandidos porque eso es un eso no es más que un bandidaje como es posible que la misma casa con la misma situación pase de tres mil y pico de pesos que no paramos en la casa hacia mil y después a siete mil después a diez mil y cuando pagué los diez mil que le tengo todavía les reclamo y no me han contestado ahí en protecón ellos te van a responder llega de seis mil pago seis mil y me llegó ahora de diez mil de nuevo como si como si yo he prendido o tengo en mi casa unos equipos desordenados aparentemente que tú pusiste ahí un cuarto frío para enfriar cerveza así que se llama un ping pong de tarifas que te están haciendo o sea te la bajan un poquito para que te calmes lo estamos esperando yo voy hoy a pedirle que me den respuesta de las primeras de los primeros reclamos eso es lo que nosotros tenemos que unirnos no por mí por todo ahora si usted se siente cómodo le he dicho a los PRM eso no es compatible con reelección alza de de precio en combustible alza de precio en la comida alza de imposición de 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 facturación irregular en la Ede Norte eso no es posible Francis mira esas imágenes que vamos a presentar ahora son de 20 de agosto del año 2022 eso fue fuimos nuestro vehículo a la avenida circunvalación para que después no me digan que no tengo las imágenes yo todo lo guardo miren ahí está así estaba hace un año la avenida circunvalación si usted va ahora mismo la encuentra así mismo hay que decirle al gobierno caramba vamos a agilizar las obras y a terminar lo que ya iniciamos por favor nosotros estamos en desacuerdo